Una grave denuncia es la que hace la destacada animalista de Barranca Bermeja Soraya Santiago relacionado con maltrato animal. Los animales deben de tener en conocimiento de cómo cuidarla, no coger a un animal y dirigirlo por medio de una guaya para que estos animalitos puedan guardar la seguridad de su propiedad. Por sí solo los animales pueden cuidar el perímetro sin estar dirigido por una guaya, eso es maltrato animal. Santiago asegura que usando guayas para sujetarlos utilizan perros para que vigilen y cuiden predios en Barranca Bermeja. No nos quejemos después de por qué nos va mal, por qué esta situación que tenemos inconscientemente el cerebro está atendiendo el llamado del animal que está pidiendo auxilio. Y eso nos trae a nosotros, ruina nos trae a nosotros muchos hechos que no nos convienen por la acción que estamos haciendo con un animal que nada tiene que ver ni tiene la culpa de las situaciones de seguridad que tiene ahora Barranca Bermeja. El llamado que hace el ambientalista va dirigido a las autoridades para que tomen cartas en el asunto contra quienes así actúan.